¡Ale, Cladetamnys! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo ciclo de Ed! ¡Ya ciclo de Ed y hoy me quedo de niñera! ¡Ciclo de Tammys! Mis padres y mis tíos se van de cena y yo me tengo que quedar cuidando de mis primitos. Sí, los que viven ahí arriba. Y con mis primos puede pasar cualquier cosa. Yo estaré aquí. ¿Y Catalina? ¿Puede que se haya quedado un poquito encerrado en el ascensor? ¡Ay, pobrecita! ¡Ven, que ya ha pasado todo! ¡Venga, ya! ¡Ha sido un sustito de nada! ¡Venga, ahora entra a casa! ¡Menuda tarda y me espera! ¡Ricardín! ¡Catalina! ¿Dónde estáis? ¡Ay, madre! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Mi habitación! ¿Qué hacéis? Voy a colorear este libro que está muy fofo. ¡No! ¡Mi libro de mates, no! ¡Que esto no es un libro para colorear! Yo voy a recortar estas niñas de aquí que son muy guapas. ¡No! ¡Mi revista Nancy, no! ¡No se corta! Y encima que es la que sale mi amiga Lancha. ¡Venga, mejor vamos a jugar a algo, ¿vale? ¡Sí! ¡Vamos a jugar a luchar! ¡No! ¡A luchar no! ¡A una cosa más pacífica! ¡Es menos peligrosa! ¡Al panchis! ¡Eh! ¡Esto es un rollo! ¡Yo quiero jugar a peluqueras! ¡Esto es otro rollo! ¡Yo quiero jugar a peluqueras! ¡Que esto es un rollo! ¡Que yo quiero jugar a peluqueras! ¡Que yo quiero jugar a peluqueras! Catalina, tenemos que buscar un juego que nos guste a todos. ¡Yo quiero jugar a peluqueras! 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 ¡Uff! ¡Venga! ¡Vamos a ver dibujos! ¡No se salten en el sofá! ¡Quiero jugar a peluqueras! ¡Quiero jugar a peluqueras! ¡Quiero jugar a peluqueras! ¡Quiero jugar a peluqueras! Catalina, cállate. Ricardo deja de saltar. Quiero jugar a las peluqueras. Catalina. Quiero jugar a las peluqueras. Vale. Tú y yo vamos a jugar a peluqueras. ¿Y yo qué hago? ¿Salto? No. Voy a por una cosa. Esto es para ti, Ricardín. ¿Y para qué quiero yo una caja? Pues para hacer un fuerte y así te proteges de tus enemigos. Ale, y tú y yo vamos a jugar a peluquerías. ¿Qué peinado quieres que te haga? No, no, no. La peluquera soy yo. Madre mía, Catalina. Ya verás como la prima Clare te hace un peinado súper chulo. Quiero hacer la peluquera, quiero hacer la peluquera, quiero hacer la peluquera, quiero hacer la pelu... Vale, 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 vale. Tú eres la peluquera. Buenas tardes, señora. ¿Qué quieres que le hagamos? Pues es que tengo una fiesta y necesito un peinado especial. Muy bien, pues vamos a hacerle un peinado especial. Pero primero hay que lavarle el pelo. Quema un poquito el agua, ¿eh? Pues sí, aguanta. Ahora el zampú. Ligalino de patadas. Le ponemos mascarilla, son cinco euros. No, 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 sin mascarilla. Usted peine, peine. Pues vamos a quitarle los nudos del pelo. Señora peluquera, yo no tengo nudos. ¡Aaah! No seas chica señora o tendré que cobrarle más caro. Voy a hacerle unas coletas para la fiesta. ¡Ricardín, no le haces la caja! No puedo hacer nada, pues vaya rollo. Otra coleta por aquí. Y otra coleta aquí. ¡Ya está preciosa! ¿Qué pasa, Ricardín? Que me aburro. ¡Pues compro yo un porro! ¡Ah! Te noto cansada, Claudette. Es que me agotáis, Catalina. ¿Querés que te haga un masaje relajante? ¡No, deja! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Y también te das masajes en el cráneo! ¡Ya, ya, 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 ya! Voy a pintarle la cara a Claudette. Y ahora vamos a subir esta foto a Instagram. A ver qué opinan sus followers. Voy a poner cinta adhesiva en el suelo y cuando se levante se le quedará pegada a los pies. Voy a poner un poco de fiel y la y en el grifo. ya veréis ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ay no! ¡Vení aquí! ¡Con tus cojos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Quién ha subido esa foto a Instagram? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué cara me habéis puesto! ¡Voy a lavarme la cara! ¡Ay madre! ¿Pero cómo habéis hecho esto? ¿A quién se le ocurre? ¡Ja, ja, ja! ¡Claudet a mí! ¿Queréis que hagamos otro video de probar? Pues si llegamos a 30.000 likes esta semana le haremos unas cuantas más bromas a Claudet. ¡Ja, ja, ja! ¡Os vais a enterar pequeñazos! Ya veréis qué merienda más buena os voy a preparar. ¡Oh! Cojo una galleta. La abro sin que se rompa. Le quito la crema. ¡Ay! La rellena de pasta de dientes. ¡Y voilà! Por acá. ¡Uh! Una repulsiva Oreo para merendar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños a merendar! ¡Vien a merendar! ¡Viva! ¡Mmm! MOREO! ¡Mmm! ¡Que ricas! ¡Mmm! ¡Jau, guau! ¡Uy! ¡Estoy a echar! ¡Bla! Así aprenderéis a no gastarme más bromas. Pues nada Clodetomys, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Y poned en los comentarios qué bromas queréis que le hagamos al Clodete. Dadle muchos likes para que lleguemos a 30.000. ¿Qué no os ha gustado más? Ponedlo en los comentarios. No olvidéis suscribiros al mundo de Clodet y a la vida de Clodet. Que tenemos vídeos súper divertidísimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Clodet.